Más tiene una que prende la luz. Es que aquí hay unos cuantos y un neón que... Se dicen llamar raperos, pero al show tienen que demostrárselo primero. Reitero que por mi corona yo muero, aquí estoy pa' quedarme. Yo no soy un extranjero, con una no se trema, puesto pa'l problema. Ya que ustedes me tienen la megadema, porque yo no soy un esclavo del sistema. Y a quien sé en su cara, yo le digo mamá ñemo, oiga mi tema. Un viejo me aconsejó que no diga mala palabra, pero en su juventud él hizo cosa macabra. Por eso voy a hacer que su hija se me abra, se enamore y me diamore cuando vea el chupacabra. Como la mujer el bote odia mi sarcasmo, y sé que al escuchar mi voz a vos le doy un orgasmo. El pencil no te hizo rico, ahora coge el mambo. Químico mi ultra mega amigo, yo no mamo. Eh, ultra mega universal, nunca divario, si el monkey tuviera vivo son cosa de Dios. Hola, aquí estoy yo, a ver princesa, subo, puerto, amo el hijo. Que aquí estoy pa'l rayo, no represento el pop. Ustedes se ven cien como los juguitos pop. Mis pitores la sientan, quien te quiera hacer pop. Loco, loco, párate, par. Eh, tú lo quieres matar. El bájate, ¿por qué que esta rata no vale na'? Yo me desacate y le di como diez patades. Po' a mi tabla le dio envidia y se comenzó a disparar. Ustedes son, hey, porque viendo gramos. Porque fuman cigarrillo y si se armó un lío no vamos. Yo creo que to' lo predijo, no tradamos. Este carajito es duro, vamos a hacer lo que podamos. Maníaco, y nosotros salimos a buscando el saco. El objetivo, una moña, el que no entregue, le rompo el casco. Oh, es un puistero de pinga. No quiero hacerlo, pero no dan suelo si no dormimos en el atraco. Maníaco, y nosotros salimos a buscando el saco. El objetivo, una moña, el que no entregue, le rompo el saco. Oh, es un puistero de pinga. No quiero hacerlo, pero no dan suelo si no dormimos en el atraco. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto 50 y armado con un par de machetes. Tenemos las hierbas secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7. Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas, en la selva de cemento soy un tigre de bengala. Parejo la reencarnación de Christopher Walla, muchos quieren compararse pero ninguno se igualan. Si cogen alas se las corto, yo nací porque la mamá mía no tenía pal aborto. A más de la mitad de mi familia no le importo, por eso cuando mato las chichas no me comporto. Me reporto haciendo pilas de malos líos, es que soy un criminal y más cuando estoy huelío. Nunca me he salido de la calle, sigo activo repartiendo sarananas por mayor y al detalle. Prende la valla y cultiva en la montaña, me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña. Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas, estoy viviendo mi sueño americano desde España. No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema, yo siempre estoy bajo perfil y burlado del sistema. Si produce yo neón, oye que bacano suena, es que a nivel de ras soy un maldito problema. Me explico, monto en la cabina loco y pico, tenemos los contactos en Cali a nivel de perico. Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos, y ellos son ranas que no llegan ni a gatico. Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico. Ay, dale pa' llamas nega, la gente fuerte, ultra mega universal. El legend son, dile tú que es que no llegan ni a gatico. Esto lo hicimos desde España con los jocelitos. Siempre activo repartiendo sarananas, yo soy el quinquillero neto. Yo neón, el legend de los míos personales. Jason el mono, Lala Sustán. Dream 7 Studio. El legend son, es que tú no entiendes. Es que no llegan ni a gatico yo, dime los hinchos. Esto es, un náptico patado, no a, ultra mega universal. Así es que somos, Jason el mono, Lala Sustáncia. Y mi cultra mega, dile tú que no hay para.